El fiscal general de la nación Francisco Barbosa en su visita al departamento de Arauca anunció fortalecimiento del equipo para combatir trata transnacional de personas. Fueron impactadas cuatro organizaciones criminales al parecer dedicadas a este delito. 17 mujeres víctimas, seis de ellas menores, fueron rescatadas en un operativo. Aquí estamos en el departamento de Arauca, en su capital, Arauca, en donde vinimos a analizar cuál es el comportamiento criminal y cuál es la manera de poder enfrentar ciertos delitos que están afectando la frontera con Venezuela y que afectan al mismo tiempo a nuestra ciudadanía. El hurto, el homicidio, las lesiones personales, el abigueato son algunos de esos delitos que afectan particularmente a los ciudadanos que se encuentran en zonas rurales y también algunos de zonas urbanas. Quiero al mismo tiempo decir que estamos diseñando y aplicando una estrategia para atacar la trata de personas que afectan a niños, niñas y adolescentes y a mujeres. Este año tuvimos cuatro estructuras delictivas desarticuladas, 22 personas capturadas, seis menores de edad rescatados y 11 mujeres. Según el fiscal general de la nación Francisco Barbosa, los delincuentes utilizan las zonas de frontera para cometer estos delitos. Estas organizaciones que utilizan estos lugares, la frontera con Venezuela, pero al mismo tiempo también en Ecuador, en Panamá, en República Dominicana y en Perú, afectando los derechos de nuestros ciudadanos. La fiscalía entiende los territorios, la fiscalía entiende las dinámicas delictivas de los territorios y la fiscalía trabaja de la mano con los ciudadanos con resultados. La visita del fiscal general de la nación fue de sorpresa a Arauca y lo que se busca es acercar a la comunidad con el ente de control. Conforme el direccionamiento estratégico, el señor fiscal general de la nación está el acercar la fiscalía y por eso su lema, la fiscalía en la calle y en los territorios. El fiscal general de la nación está haciendo un trabajo en el cual los directores seccionales hacemos la consolidación de la criminalidad que ocurre en nuestros departamentos. Nosotros presentamos informe de las situaciones que están presentando. Eso con el fin de que en el año 2021 se hagan unas estrategias y unos fortalecimientos institucionales. La realidad de la fiscalía y lo que señala el señor fiscal es que él desea que se aumente el número físico de investigadores y de fiscales donde los territorios los están pidiendo por el nivel de criminalidad. Y en ese contexto todo se hace de forma programada, todo se hace de acuerdo al nivel de criminalidad y en ese contexto él estuvo el día de ayer. Igualmente hizo un recorrido hasta el parque principal a pie desde la fiscalía al parque principal dentro de la agenda que usted sabe que una personalidad y con esas responsabilidades que tiene en el país. El director seccional de fiscalía en el departamento de Arauca, John Freddy Encinales, manifestó que el próximo año el fiscal general de la nación irá a otro municipio. Y la promesa es que el año entrante volverá aquí al departamento de Arauca, pero ya no Arauca sino lo hará a uno de los municipios y a los municipios porque él desea llegar precisamente a ese cambio institucional de que el nivel central no se vea alejado sino que el nivel central se vea cerca de la comunidad. La fiscalía seccional de Arauca le entregó detalles sobre lo que se necesita para seguir realizando investigaciones a profundidad. Nosotros ahí hicimos un trabajo estratégico, conocemos que hay unas necesidades y en eso el señor fiscal está totalmente comprometido como ningún otro para el fortalecimiento institucional y todo se hace de forma programada en estas instituciones tan complejas como la Fiscalía General de la Nación. Debe llevarse primero un análisis, pero sí se le entregó a él la información contundente de la criminalidad, los casos que se estaban presentando los municipios de acuerdo a su nivel de criminalidad para efectos de que podamos mejorar nuestra respuesta y luchar contra la impunidad. En la zona de frontera se presentan muchos delitos y la idea es contrarrestarlos. Sí, hay delitos fronterizos como el contrabando, la trata de personas, los homicidios, el hurto. No, hay una serie de delitos que son relacionados con la frontera y en ese contexto ese análisis se hizo, también el análisis no solamente con la frontera internacional, sino también con las fronteras nacionales y con los departamentos que tenemos colindantes. Por último, los casos de corrupción son enviados a la Dirección Nacional de Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación. Al respecto a la corrupción, la mayoría de los casos de corrupción están siendo llevados por la Dirección Nacional Anticorrupción, o sea, en el nivel central. Los casos de corrupción, una de las metodologías que ha adoptado el señor fiscal es que los casos de corrupción que están sucediendo en los departamentos se lleven directamente los de mayor connotación en el nivel central de la Fiscalía. También la Fiscalía Sesional del Departamento de Arauca entregó un informe detallado al Fiscal General de la Nación del Año.